Tú no sabes quién soy, pero sabes quién soy, ¿verdad? Hola, soy Carpín, el más en el rollo No soy poeta, yo solo molo Siempre fiesta, fresh like Apollo No me repito como esos cromos Yo soy más fresco que la escarcha Este donde esté, siempre estoy de marcha Carpín, tío, eres un hacha En mi SUV también, siempre vamos a pachas Nena, me puedes poner crema, el sol no quema Me pica la arena, esta noche sales Me han dicho que en el club pinchan la macarena Podríamos pasarlo, guay Tú sabes, yo sé que tienes amigas que quitan el hipo Tú sabes que tu party no parte si no participo Conozco bares y galitos, lugares escondidos En fin, chicas, sitios bonitos Sitios bonitos, mira, en Ali Tú sabes, chico de la playa Con chicas de la capa Con la azul, con el guisa, con la peña, va Yo siempre ando, banduleando Pasando el low way como viviendo en verano Si no estoy por Alicante, estoy por San Vicente Y volveré temprano, del día siguiente Pasear conmigo es saludar a gente Tengo contactos metiendo en presente Vivo esperando que alguno se haga presidente Que me asigne un puesto, vivir del puente como siempre Serio es tener mucha suerte Tú sube el volumen y que se despierten Da igual a cuántos les jodamos la siesta Si viene la poli se va a unir a la fiesta Si viene la poli se va a unir a la fiesta Se va a unir a la fiesta, tío, con toda la ganga ¡Gracias! 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 Gracias.